JORJITO CARBAJAL y demás, pero obviamente no le echa tierra a la academia como era de esperarse y eso está muy bien porque a fin de cuentas gracias a la academia es que lo conocemos a nivel popular y gracias a la academia va a tener una nueva oportunidad de trabajo dentro del medio artístico porque como ya lo habíamos comentado en el show, bueno, pues durante un tiempo incluso estuvo trabajando en grupos en agrupaciones importantes y ni con eso había logrado despuntar como lo hizo ahora, ¿no? eso es muy bueno, pero lo que les quiero comentar y que me llamó muchísimo la atención es que en todas las entrevistas que ha dado bueno, Isbo, simple y sencillamente la pregunta obligada que todos le hacen es, uno ¿tuviste alguna relación amorosa con la Aquiles, la loca esa que está de jueza ahí dentro del reality y dice que no? él jura y perjura que no hubo relación ok, ni pago por evento ni nada, que él lo conoció ahí estando ya dentro de dentro del reality, ¿no? esa era la pregunta número uno y la dos, pues que si era gay que ya dijera la verdad si si era o no era bisexual o cuáles eran sus preferencias sexuales y me llamó mucho la atención pues que Isbo en todo momento y con la cara en alto dijera que no era cierto nada de eso que se había sorprendido cuando salió de la academia darse cuenta pues de lo que de todo lo que se había dicho de todo lo que se había presentado y que en realidad pues él es un tipo heterosexual y que está en busca del amor en busca de una mujer y en busca de matrimonio y de los hijos y demás totalmente falso para que le hacemos saltar Hugo si ya incluso aquí habíamos contado algunos de sus amores que tuvo desde allá de Matamoros que anduvo con con este uno de los locutores de EXA que anduvo con una persona de relaciones públicas que incluso le daba su dinerito lo de la jueza esta loca lo de Débora Livas lo de otro otra otro youtuber en Guadalajara en fin tiene una lista bastante larga el chamaco bueno pues porque está en la edad de la punzada tiene el cuerpazo este llega conquista a las surgidas y bueno pues todas terminan aflojando el cuerpo y el dinero bueno lo cual finalmente pues no pasa nada está bien y que le den gusto al gusto ¿no? pero si les quiero comentar que me molesta y y y creo que es un asunto bastante delicado ya lo que se está viviendo esta parte de que no dejen a la gente aceptarse y y y presentarse tal y como son como en este caso Isbo que tenía de malo que saliera de la academia y que dijera si si soy gay o soy bisexual punto y y si he tenido mis relaciones y he sido muy feliz y y si me encantaba Fernando mi compañero de la academia que además los vimos pegadísimos y los vimos en situaciones bastante bochornosas por no decir calenturientas entonces que tenía de malo que saliera y lo dijera incluso le hubiera dado como como más atractivo para la gente porque hubieran dicho ay este chavo es bien sincero bien buena onda y y empezaba a jalar más público además empezaría a jalar un público gay que es un público enorme 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 a nivel mundial que lo hubiera seguido y que lo hubiera podido ahorita con esa jalada que está diciendo que no es y que es más macho que Vicente Fernández bueno pues ya la cosa se complica y ya la gente lo empieza a ver como un mentiroso y un falso y demás pero quiero decirles que bueno estas son las instrucciones que le dieron en la televisora para que este no se maneje el asunto gay dentro de lo que es la academia no hasta ahí bueno finalmente cada quien hace en su trabajo y en su empresa lo que se les da la gana está bien hasta cierto punto pero lo delicado es que gracias a este tipo de cosas que pueden pasar en una empresa o que pueden pasar a nivel familiar donde te prohíben ya sea con palabras o con indirectas o con actitudes te prohíben decir lo que eres o lo que te gusta se empiezan a generar reacciones bastante extrañas en muchas personas básicamente en todos pero hay algunas que llegan a ser incluso violentas y lo estoy comentando por este niño Jairo Juárez que no sé si ustedes lo vieron y si no ahí va a estar en internet en todos lados porque el día de ayer se convirtió en trending topic pues la desgreñada que este escuincle de 15 años le dio a una chiquilla de la misma edad en el salón de clases allá en Puerto Morelos y que de verdad fue bastante violento ver como iba entrando la niña y como este tipejo la agarra de las greñas y la jala y la patea y le da trompadas y tal cual como si fueran dos hombres o sea y la verdad es que eso no se vale y saben que cuál es lo delicado y por qué porque viene a relucir en este momento el tema porque resulta que el día después salió la versión de este escuincle que a fin de cuentas es un niñito es un adolescente 15, 16 años no sé exactamente pero la cara la tiene de un niñito muy chiquito el caso es de que se le ve lo gay bueno por los poros cualquier cosa que dice cualquier palabra cualquier movimiento cualquier maneramiento se le ve lo gay ya para qué le hacemos al tarugo ese no es el problema el problema el problema es que seguramente está pasando por una serie de problemas y de discriminación y de abusos y de bullying de mil cosas que lo están llevando a tener ese comportamiento de 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 portarse tan violento y tan igualado con las mujeres porque esa es la verdad porque él en lo que platica y en lo que dice lo cuenta como una pelea de dos mujeres punto no pasa nada gané yo ganó ella no gané yo o sea porque aparte ese es su gran problema y es lo que él habla en su en su video su preocupación quien ganó la pelea no es el hecho de quiero disculparme y la regué y me enojé no 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 en su video él dice este pues para los que están diciendo que ella me ganó pues no es cierto yo le gané porque no sé qué y me tiró sí una vez pero yo me levanté y le di unas trompadas y eso es lo que está diciendo este escuincle y en verdad creo que todo el problema de él viene desde su casa puede ser que no lo acepten como gay que lo maltraten o le hagan ciertas cosas el bullying que puede estar viviendo en la escuela el bullying que puede estar viviendo en la calle y todo este tipo de cosas que a fin de cuentas pasan ¿por qué? porque al final la gente la familia los adultos presentan como si fuera la homosexualidad la bisexualidad o cualquier otra otra preferencia sexual como si fuera una monstruosidad o como si fueran cosas del infierno por favor ya dejémonos de esas tarugadas que ya estamos en el 2018 como para estar todavía en eso si este chamaco lo aceptaran lo guiaran bien tuviera unos amigos que realmente fueran amigos y que lo llevaran por un buen camino no andaría ni ocultando cosas ni padeciendo bullying ni padeciendo discriminación y mucho menos golpeando mujeres y golpeando a nadie porque no se trata si golpea a la mujer o al hombre finalmente se trata de no tener violencia como para qué pero bueno todo esto finalmente vuelvo y repito creo que todo se genera por esta clase de limitantes si un tipo como Isbo que está jalando mucho a la juventud saliera y dijera soy gay y saben que acéptense respétense quiéranse y hagan su trabajo como deben de ser y luchen por lo luchen por lo que por lo que quieren seguramente la mentalidad de muchos jovencitos empezaría a cambiar no o por lo menos empezarían a saber que se tienen que respetar y que los tienen que respetar en este caso sale y dice no pues no soy aunque todo mundo se dio cuenta y aunque todo mundo lo sepa pues llegan a este tipo de cosas donde incluso ellos mismos los jovencitos empiezan a pensar que lo que están haciendo o padeciendo realmente es malo que es una enfermedad o que es algo demoníaco o que es lo peor que te pudo haber pasado en la vida o mil cosas que les pasan por la cabeza cuando es todo lo contrario pero bueno quería comentar esto porque creo que ya ya es momento de que de que sigan un buen camino y que además se respeten como lo hizo Ricky Martin Ricky Martin también le costó trabajo pero estábamos viviendo en otra época finalmente lo aceptó lo dijo y ahora miren feliz de la vida fue a la entrega de los premios semi recibió su premio y dijeron y todo mundo dijo viene acompañado de su esposo no sé qué lo presentaron aplausos y todo y todo tan tranquilo tan normal tan bonito y Ricky Martin feliz de la vida y díganme que perdió no perdió ni fans no perdió ni discos no perdió ni ni dinero no perdió fama no perdió nada ganó todo lo que no se había imaginado así que bueno pues ojalá que las cosas cambien y que Televisión Azteca en especial se abra más al mundo y se abra más a la realidad y más bien busque la manera de presentar y de manejar todo lo que tiene que ver con preferencias sexuales de una manera respetuosa de una manera amena y de una manera que no denigre su televisora entonces bueno pues mi nombre es Jorge Carvajal los invito a que me sigan por favor a mis redes sociales en mi fanpage Jorge Carvajal Twitter e Instagram Jorjito Carvajal ahí los espero para que me expliquen y me cuenten y me platiquen y me escriban y me digan todo lo que quieran sean cosas buenas sean cosas malas no importa ahí ustedes escriban ¿sale? y los esperamos en en shock para que se enteren de del negocio chiquito así chiquito de la gaviota nuestra querida Angélica Rivera que antes de irse dijo no pues yo amarro porque si nos quitan la pensión luego ¿qué vamos a hacer? entonces ya hizo su negocio y ahí les contamos de qué se trata en dónde cómo cuándo y por qué ¿sale? los esperamos en Productora 69 muchas gracias mi nombre es Jorge Carvajal hasta mañana Jorjito Carvajal y y y y y y